Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición en vinil Hoy vamos a continuar haciendo digging en las oficinas de juegos, guetes y coleccionables Porque recibimos una donación de discos Alguien, algún juego amigo, parece ser que compró una casa Se encontraron muchas cosas adentro, no le interesa nada Le interesa limpiar el lugar y nos dijo, si algo le sirve, adelante Y ahí vienen muchos discos, así que vamos a hacer digging Vamos a revisar qué es lo que hay, así que no se despeguen Esto es En Vinil Y bien, pues vamos a continuar con la revisión de los discos Es un proceso largo y minucioso Porque hay que revisar bien a bien qué está pasando Me voy a moverme un poquito más rápido porque hay este montón Y todavía tenemos la maleta, bueno, vámonos rápido Vamos a ver qué tantas cosas hay Por ejemplo, llegaron discos de Vicente Fernández Estos son sencillos de 45 revoluciones por minuto Los sencillos de antes Vamos a revisar rápido Estos están en buen estado Estos están en muy buen estado Una limpieza mínima, pero están en muy buen estado Estos son, por lo pronto, los primeros 45 que llegan A curso de lengua de la civilización francesa Volumen 1, volumen 2 Y volumen 3 Pues a menos de que esto trajera un libro para como guiar Son discos de 10 pulgadas Tienen daño estético, pero están tocables Aquí dice 3 discos 236 pesos, supongo Entonces, bueno, estos son acá ¿Qué más llegó acá? Un amigo en el cine con los anillos de bronce Vamos a revisar con calma Sones Veracruzanos Voz y emoción de tango con Jorge Zarelli Con la orquesta Américo Cachiano Jorge Zarelli era un cantante de época Era conocido El disco está un poco dañado Pero es acetato Entonces, tal vez con una buena limpieza quede Vamos acá Santo y yo No, este no cuenta Otro de disco Lástima Este no cuenta Los amigos de Cricri Qué bonita portada Negrito Sandía Cricri Nosotros no los ubico Trae Carusel El Venadito Lunada JDJ Chonkifu El Chivo Ciclista Casamiento de los Palomos César Costa Este ya es César Costa Ochentero Sí, 1983 Sucio Nada más Pero está en buen estado Joselito Este es una de las estrellas de la música Este Española Este es el tema más popular de Joselito Fue El Toro y la Luna Sí, está bastante golpeado Manuel Ascano Bueno, esta es la portada del disco Manuel Ascano Para mi amor El día de su santo Mi cariño y mi amor Miguel Y pues Trae una dedicación Extra Yo no ubico a Manuel Ascano Sarita Montiel Canta canta canciones de la película El Último Cuple Sarita Montiel Más que polvoso Está muy polvoso Uno que otro daño Pero tal vez Con la lenteza quede Esta es de la película South Pacific De Rogers and Hamstein Este es el soundtrack de la película Está bien Nada más polvo Este es algo que se puede rescatar Este es el disco que todo el mundo tenía Historia de amor Tema de historia de amor Esta es música de Francis Lee Sí Así es Una película muy sufrida Esto es un acetato Está sucio Pero Está en buen estado El corazón de Hawái De discos Diplomat Esto es Atardecer en Hawái Con dulzura De Oscar de León Y su orquesta La portada está interesante Porque es como muy delgada Y Me llama la atención Porque Tiene un código de barras acá Pues está En buena En buena condición Pero está interesante Porque no trae fecha Ni año de producción Ni nada Martino Davila Isabel También en fita Esto es Industria brasileira Esto es De ser samba O algo así El disco está Como nuevo Que hay acá Zambas de enredo Dice Zambas de enredo Las escuelas de samba De grupo IA Carnaval 85 Trae su insert Trae la Está Está Prácticamente Nuevo Este Esto es Avallamo En coche Son 14 Esto es Industria Cubana Me parece Que son Discos Cubanos Wow Este está Muy dañado Y sucio Empresa de grabaciones Y ediciones musicales La Habana Cuba Este valdría la pena Revisarlo Este es Joao Gilberto El creador Del Bossa Nova Todo lo que tenga Joao Gilberto Es algo que vale la pena Tener Este trae La de Un pato Bueno O pacho Venía canchando Alegre Me hinche Cuey Cuey Está muy dañado La estima Cecilio Y Capono Yo creo que Estos son Van a ser Hawaianos Porque Si Honolulu Star Bulletin A lo mejor Es música Hawaiana Está en muy buen estado Yves Montand Un disco francés La disco El Paris De Yves Montand Y el disco Viene Como Con Con un libro Aquí está el disco Ah Aquí se saca Vamos a ver Auch Auch Está muy golpeado Bueno Igual Habría que Limpiarlo Polan Que canta Sus 15 Grandes Éxitos Volumen 2 Es acetato Así que puede Estar bueno Con la limpieza Trae besos Por teléfono Cenicienta Canta Mi Pueblo César Costa Cantaba Casi todas las De Polanca Thunderball De Tom Jones Obviamente Thunderball Bueno La película Thunderball De James Bond Era interpretado Por Tom Jones El disco El disco Está Bien No hay que limpiarlo Pero Tal vez con la limpieza Porque es acetato Sarita Montiel Música Y canciones Originales De la película El último cuple Ahí hubiéramos pasado Uno de estos A lo mejor Le gustaba mucho Y tenía dos Y está Muy golpeado Sarita Montiel Tango Esto que es Camilo Sexto Una grabación De 1974 Vamos a ver Cricri Los sueños De Chabelo Ándale pues Acompañado Por el pianista De las estrellas Pepe Agüeros Y Chabelo Cuando Era Cuando era niño De todos los niños De discos Dimsa Me tocaron mucho Pero Tal vez valga la pena Rescatar este El mejor Mareche del mundo El Mareche Vargas De Tecalitlán Que más Fiesta mexicana Con Jorge Negrete Volumen 2 Auch Lástima Pues este Eso no está Tan Tan dañado Obvio Que Una limpieza Pero Y ponerle una bolsa Los grandes Del Bolero Ranchero Discoteca 72 Javier Solís David Reynoso Vicente Fernández Una buena compilación Cuco Sánchez Vicente Fernández Onda Nueva Discoteca 72 Este disco Está en buen estado Trae canciones De Chicago De Bloodsuit and Tears Janis Joplin Santana Ryan the Family Stone Está interesante Amaury Este Es como Este es Este es cubano Amaury Pérez Y el Pero el disco La portada Es como Muy flexible Es como Bolsa Pero está Muy buen estado Este es cubano Sergio Facheli Este me acuerdo Porque se burlaba Mucho de él En unos comerciales Está en buen estado Funciona La nave del olvido De José José Este debe ser El disco original Vean la portada Por ejemplo No había un asesor De imagen Vean Esta portada No le favorece Mucho A José José Pero bueno Pero por lo general No está tan mal La nave del olvido José José Gracias Andale pues Aventuras musicales De Chabelo Y Gamboín Y esto Trae Los gatitos Y bueno Es que antes Chabelo Era Era pareja Cómica De Emilio Gamboa Que es el tío Gamboín Y esto Tiene que adentro El disco Es acetato Si está golpeado Pero Si Este si va Va a tronar Pero igual Hay que Hay que limpiarlo Y pues Estos no De estos no hay muchos La época De oro De Claudio Estrada Es que está Mejor así La época de oro De Claudio Estrada Buen guitarrista Compositor Antología De la canción Popular mexicana 75 aniversario Cervecería Moctezuma Vamos a ver Que trae acá Se abre Le falta Mejor Disco Trae el disco Este no lo trae Le falta Este disco Y este si lo trae Si Bueno Pues trae Música mexicana A ver que revisar Como viene este Ah Donde estas corazón Un tributo Al trío Garnica Asensio Por las hermanas Que Salazar El sonido de hoy Santana Janis Joplin Estas son de Discoteca 72 Que era una Una marca de discos Estas sucio Un poco Volteo Pero más que nada Sucio Que sacaba Su mesa Aquí está Las tiendas De autoservicio Su mesa Y se merca Y entonces Con CBS Lanzaron su colección Especial El de discos Este es el Mi vida De José José La portada Está en muy buen estado El disco también Está como nuevo El de Lo pasado pasado Igual Está sucio Pero está en muy buen estado El disco Aquí Este Otro disco De José José Este es el Promesas Este está Más que nada Está sucio Pero podría Funcionar El soundtrack De la película Vivir por vivir También está Este Dedicado Acá atrás Esta Esta película Es Bueno es francesa Trata de un piloto De carreras Se dice que Vivir por vivir Es como La parte Del medio De El hombre o la mujer Se dice Pero no El sonido Original De la película Romeo y Julieta De Nino Rota El disco Puede estar Mejor Mejor Estado No está Tan mal Estado Pedro Infante Interpreta José Alfredo Jiménez José Alfredo Unos mejores Compositores Lástima Se supone Son tres Discos Solo vienen Dos Si están Golpeados Pero Todavía se puede Hacer algo Por estos El romántico Enrique Guzmán Los atravesaron Como decíamos O sea Los escucharon Tantas veces Que Pues si Y seguramente No No con un muy buen Equipo de audio Si están Destruidos Este es Enrique Guzmán Arreglos y dirección De Chuck Anderson Portadas Que nunca había visto Aquí hay Más de Enrique Guzmán Este es El llanto del siglo Enrique Guzmán Con los salvajes Enrique y el twist Y otro más De Enrique Nada más Hay cosas Interesantes Vamos a Mover esto Por acá Porque Pues aquí tenemos Una maletota A ver si Va a ser más fácil Se lo ponemos Así Nos dijo Les puse Todos los discos En una maneta Vamos a ver si no hay Algo más Ok 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 Vamos a darnos prisa Hay muchos casetes Hay discos de 45 Y hay más viniles Entonces A ver Los voy poniendo aquí Y les tomas la Les tomas video Ese es BB King Y les tomas la Y les tomas la Ok Parece que en cuanto a casetes Esto es todo Esto es todo En cuanto a casetes Ok Ahora Llegaron discos de 45 Para que vean bien Disco de 45 Disco de 45 Aparece otro casete Y este está cerrado 25 aniversario Música del mundo Un sampler del mundo De Disney Disco de 45 Otra cosa Polanca Más 12 pulgadas La maleta La maleta ha quedado vacía Vamos a ponerla por acá Ok Otra vez este Pero Y como Que bonito Ok Ah Ya volví Vamos a ponerlo rápido Porque son muchas cosas Amor sin barreras Walt Disney presenta Mary Poppins Original soundtrack Esta es la versión Norteamericana El soundtrack De la película Camelot Blancanieve Y los siete enanos Historias Y canciones De esto Es Un libro Donde viene también El disco Obviamente esto Viene en inglés Por lo que se ve Si César Costa La historia de Tommy Wow El show de Andy Williams Ragdoll Wow Un Atkin Cole Tengo pocos estos De Natkin Cole Por eso Este vuelve a andar ¿Se acuerdan de que viene Santo y Johnny? Aquí está el disco Entonces tenemos A Santo y Johnny También Otro disco De Enrique Guzmán Richard Chamberlain Canta el tema Del Dr. Kilder Hazme el amor Con George Maharis Ah Miren Los rebeldes Del rock Corre Sansón Corre Este es Vicky Carr Y el amor Vicky Carr Canta en español No podía faltar Si tenemos A muchos románticos No podía faltar Emanuel Este es el Íntimamente ¿No? Sí Mariachi Mercy Chew Y otras versiones Originales De Ohio Express Los Kings All Day and All Night Ah Estos son los originales De Louis Louis Polanka 15 grandes éxitos De Polanka Este es Bailando con Banat Surf al Rojo Vivo Un millón De No ¿Qué es? Un millón Weekends The Ventures Ok La ola inglesa Volumen 10 Estos creo que Ninguna eran originales Pero si Si fuera Taiwana Porque empecé Con El Cien de Mi Fuego Este Age of Dream of a Real Dream of Me Do it again Bueno Ándale pues Una compilación De los Beatles De Musart Esto es Un Grial La compilación Musart De los Beatles Esto no importa En que estado esté Porque son Tres discos Esto es algo Raro 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 Ok Ah Un álbum de ballet Ballet Melodies De Mantovani Es su orquesta La vida luminosa De San Martín De Porres De Historia De Humilde Mulato Peruano Que alcanzó la gloria En la Santidad Del Santo Más recientemente Canonizado en el Vaticano El más sublime Ejemplo de bondad Paciencia Y sacrificio Y el cuadro Ah ok Son con José Antonio Cosío Roselvira Cano Eduardo Arrozamena Salvador Carrasco Isidro Olás Y Luis Vadillo Y el cuadro de actrices Y actores de la XCW Ok Esto está Interesante El Lago de los Cisnes De Tchaikovsky Esto si Lamentablemente Como es música clásica La mayoría Tienen que ir directos A la basura Los Grandes Valses Vieneses De De Fran Purcell Tiempo de Vals Con Lorenz Belkis Orquesta Dos Corazones De la Orquesta De Roberto Stoltz Sax Amor Y Gino Bonetti Ok Ok Festival de Éxitos Volumen 9 Envoltos Envoltops Tres de Roberto Carlos Pedro y Pablo Albert Frank Ok Armando Manzanero Y sus canciones Este está Adoro Felicidad Esta tarde vi llover Contigo aprendí Y estaba bien 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 escuinque Este Este Armando Manzanero Pianos Barrocos Camacho Y Vilches Ok Esta Esta parte es clásica Paul Muriades Orquesta Mágico Mágico Muriades Hits de Primavera Hits de Invierno Ahora La música De películas Memorables Michelle Legrand Ray Conniff Percy Fade Les Brown O sea Son como Arreglistas Pero si trae Versiones originales Según esto O sea Trae Goldfinger Con John Barry Ah ¿Cuál otro sería original? A ver Lo de ¿No estaba Michelle Legrand? Ah si La Vida en Rosa Si Michelle Legrand Y las demás son como Orquestas Interesante Una Una tarjeta De Navidad Pero está un poco Recortada Llegaron más Listo Esto es lo reviso Ah Justamente el que decía El amor es triste Paul Muriades Ahora si Atardecer en París Con Maurice Lescaut Los grandes temas De la pantalla Pedro Mesías Pieno Cuerda Iron Strings Ok ¿Qué más llegó acá? Melodía Sax Y Gino Bonetti Bonetti es Bonetti Para todo el mundo Ray Conniff Victoria Baxter También esto es de Discoteca 70 Ok Esto es Por la parte De los de 12 pulgadas Saxine Y Gino Bonetti Una vez más Ok Y para irnos más rápido Esto vamos a ponernos De este lado A ver Las mañanitas Con el Mariachi Vargas De Tecalitlán Vicky Carr Total Y la portada Es el de Jerk De Gary Lewis De Playboys Y si El disco viene aquí adentro Este es el que trae This Diamond Ring Como te diré Sandro el Amante Te propongo Miren El Pequeño Panda De Chapultepec Con Yuri Esta es la de Osito Panda Que aún no anda De Nasovitch Quarter Shame And Scandal In The Family Y de otra vez Pusieron A Pat Boone Miren El Gato con Botas Canciones de Juanito Película Rodríguez Presenta Sergio Guerrero Juanito Órale Este es el soundtrack Original Chain De discos Tezok Lástima Si está Bueno Hay que limpiar Valses Peruanos Eternos La Boda De Alonso Los Churumbeles De España Leyenda del Beso César Costa Caminando Y Besos Por Teléfono Un 45 De Ejénica María Que trae Estos Los Markets Rumbo A lo Desconocido Ok Que más Los Marcells Con Blue Moon Es el Los Trashmen, ese es el del Surfing Berth Este es el Variachi Taxco, Mi Flor Taxqueña y ya volví a Taxco Guerrero Tommy James and the Shundles Este es el de I Think We're Alone Now que se hizo una versión en los 80 muy popular con una chica que salió en un centro comercial se llama Tiffany Sticky Sticky 1910 Fruit Groom Company ellos tenían una canción muy popular pero no es ninguna de estas 1, 2, 3, Red Light El Niño Popis con los Crazy Boys Cuando duele el corazón de los Crazy Boys Extraños en la Noche con Frank Sinatra Lo que el Viento se Llevó El Soundtrack, Música de Max Steiner Esto dice, Es Wonderful, Raikonif El Soundtrack de la película El Valle de las Muñecas Dirigido por John Williams, Música de Dory y André Pervon Put the Bone In Terry Jacks, Ah este es el de Seasons in the Sun El Mano Sol y Hermana Luna, esta fue una película muy famosa Capital, Capital en el Hit Parade Going Out of My Head con los Better Men Nobody But Me, Let me go Glen Campbell ¿Qué más? Esto es como Asociación Histórica de la Casa Blanca dice aquí Pero realmente el disco que viene es de los Ventures El Cumbanchero y Bluestar Classics Force, Stormy Eduardo II, La Ramona Y La Feria Ok Ay, bueno La parte de la portada del libro de Los Hijos de Sánchez de Oscar Lewis Se va por acá afuera Los Hermitaños de Herman o Herman Hermits Esta es la de I Am Henry de 8 I Am Que quizás fuera Ah, la de Mrs. Brown, you've got a lovely daughter Polanca, esta es mi noche Rafael, Somos, Payaso La Nana de la Aurora Los Panchos El Sencillo de Anónimo Veneciano Esta de Música de Estelvio Cipriani Esto también fue en los 70, fue muy famosa Orfeo en Soñar dice María Eugenia Rubio, Orquesta de Pimentel Y Dale al Twist No sé si no, no sé cuál sea Uy, Ricardo Roca Este trae Granito de Arena, Hazme Feliz Agujetas de Color de Rosa Que era el que cantaba Agujetas de Color de Rosa El Manual de una Tornamesa Garrar The Four Aces La Música de la Película Éxodo Y Popotitos de los Teen Tops Son dos discos juntos Dave Clark Five Viva Percy Fate y su Orquesta Ahora voy a hacer listo Mucho montoncito aquí Programa Cultural de la De la Decimonovena Olimpiada La Presentación del Instituto Nacional de Bellas Artes Lienzo Mágico Este es el programa Justamente El programa de Y los precios Esto es Tiro al Blanco Concierto para Violín De un programa dentro de la De la Olimpiada Wow Esto para el valor de un coleccionista Carlos Lico ¿Qué más hay aquí? Angélica María Gary Lewis and the Playboys Este cual trae Everybody Loves a Clown Billy Halley y sus Cometas Caravan Twist César Costa Volumen 4 Mi Única Ilusión Aldila con Emilio Pericoli Los Amantes de Prender Sorba el Griego Con el Trío Ateniense Al final de Manuel Ganador de Loti Aquí va a ser otro montón Este Halley Mills Y Tommy Sands Operación Cupido Uy Este no lo trae Bueno Tal vez si lo trae Porque hay muchos discos sueltos Armando Manzanero Somos Novios Stevie Wonder For Once in My Life Pero estas son solo las portadas Pero ahí llegaron discos sueltos Frank Sinatra La Catedral de Winchester Con Frank Sinatra Eso Tengo ganas de escucharlo De Los Beatles Estos son Capital Capital I Should Have Known Better If I Fell Tell Me Why And I Love Her Ops Ok Música de Un Hombre y Una Mujer Nada más Francis Lee Este es Antes María Eugenia Rubio Phillips Este disco es Phillips Dice Hot Legs El Eslabón Perdido Mata Yuyu Mamahu Y Satisfecho Este no se se alcanza a ver bien Este con eso De José José De Bobby Riddle Esta Este es Terzopelo Azul De Jean-Manuel Serrat Estas están en catalán O en francés Está como nuevo el disco Mira Los Monkeys Ah Inagada Da Vida De Iron Butterfly Uff Inagada Da Vida Tum Tum Classics 4 Enrique Alonso La Cenicienta O sea Cachirulo Cantando Cenicienta Brent Wolf Los Tintops Pandilla de Canederos Jackie Wilson Y Count Basie Y trae otro disco Aquí adentro Pandilla de Canederos Y trae uno de Buddy Miles Ups Yo sé que ya tengo que terminar Pero ya faltan poquitos Tema de New York New York Así es como veo a Dios Con Frank Sinatra Mosedades Eres tú Eres tú Eh Les y Larry Elgar También eran Este De orquestas Barbara Streisand The Way We Wear Blue Suede Blue Suede O Alberto Castro Ciencias de Amor Rondalla Escuela Superior De Agricultura Este Roger Williams Y de hecho Aquí está La portada De Roger Williams Del Sueño Imposible No sé por qué viene Por esta Esta vamos a dejar Aquí por la parte Mixland Pan con Mermelada De Los Reapers Y del otro lado Viene otro disco Con El Twist Con los Electrónicos Ándale pues Al Suárez Caja Mágica Bla, bla, bla Cachi Los Enanos Wilson Simonal El nuevo ídolo De Brasil Perdi ¿Qué? Virgilio Espósito Y en Vaya Chiméxico La Negra